Estamos en Chimefarando la TV, apoyando y aclarando a la República Dominicana y Haití la verdad. Ustedes saben que hay un enfrentamiento por el canal que se está haciendo en Haití. A lo que dice el presidente de la República, que él no ha negociado ese canal, que él no ha negociado el desvío de Río a Masacre. Por lo cual, él hizo un cierre de frontera y ha causado un enfrentamiento entre los dos países. Ha cogido un avión y se ha ido a la cumbre. Pero hoy amanecemos con la noticia que en su discurso, él ha dicho que ese canal es privado. Que pertenece a una empresa privada. A usted decir esta palabra, usted se me está desligando de ese canal. Pero como yo soy una mujer fresca y yo no necesito a República Dominicana para hacer una pregunta, yo se la voy a hacer directamente a usted. A mí me da igual si el canal es de una empresa privada como que es de una pública. A mí lo que le importa y le importa a República Dominicana es quién firmó la negociación con esa empresa privada. Porque la única persona que tiene el poder de firmar esa documentación y esa negociación es el primer mandatario de República Dominicana, que es usted. Y yo le voy a mandar un mensaje a usted, Luis Abitadell. Usted será el presidente de República Dominicana. El primer mandatario. Pero República Dominicana, la tierra de República Dominicana, incluyendo a los nativos, no son herencias que le dejaron sus padres a usted. Y si usted hizo esa negociación, debió de tener los pantalones bien puestos y enfrentarlo. Y no querer hacer un enfrentamiento entre los dos países mientras usted iba a Estados Unidos a limpiarse. Entonces, yo quiero saber dónde están los dominicanos que ayer y antes de ayer andan buscando, defendiendo a nuestra patria. Yo espero que estén todos unidos para reclamarle al primer mandatario del país, Río. Porque ese Río, señora Binader, no se lo dejaron sus padres de herencia a usted para que se lo vendiera ni o autorizar un canal a una empresa privada que usted sabe quiénes son. Han jugado con los haitianos vendiéndole una falacia y han jugado con República Dominicana. Y yo quiero que usted sepa que habrán gente todavía en República que firman con la 3X, pero hay personas que estudiamos allí y hemos estudiado fuera de ese país para tener la inteligencia que tiene usted.